¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Blessur! ¡Vamos con un nuevo combate! Esta vez en la Torre Batalla Pokémon donde ya sabéis y conocéis muy, muy bien dos entrenadores Uno de ellos intenta dejar el récord todo lo alto posible a la vez que prueba cualquier equipo suyo Y para ello deberá superar en cada piso a un entrenador o entrenadora aleatorio que ha salido para intentar frenar esa subida Por lo tanto, por un lado tenemos a Agus que intenta subir el primer piso en este caso Que ha salido contra el entrenador que intentará frenarle Lautaro, ¿de acuerdo? Los Pokémon de Agus, Meganeum, curioso, y Poudon, Gyarados, Dainsey, al ver a Gyarados y a Dainsey No sé qué Mega de los dos va a ser, puede ser creo yo Mega Dainsey Y ahora después será Tostima o Z, muy volador, etc. Volcanion y Ferrazor No está mal, ¿de acuerdo? Agua, Planta, Fuego, doble también de tipo planta Cuidado con esto Y luego por el lado de Lautaro, Rotom, Horno, empieza muy bien, ya veo contra Meganeum Dragonite, Snorlax, Tapu Fini, Charizard, X, Weli y Zundrus, Terian Pokémon también muy, muy sólidos ¿Quién de los dos vencerá? Agus pasará al piso número 2 o Lautaro le frenará ¡Vamos allá! ¡Empieza el combate! En la torre batalla Pokémon piso número 1 para Agus que lanza a Meganeum Quiere ver intentar superar a Lautaro, lo va a hacer con todas las fuerzas Por lo menos lo va a intentar y ya veremos si lo consigue Meganeum contra Rotom, Horno de Lautaro Empieza un poco fasteado, su Meganeum retira al Pokémon inicial de tipo planta Y mete a Hipoudon, no está mal, para meter la arena Y aguantar el posible ataque de tipo fuego por la parte especial seguramente O el cambio que quiera hacer este Rotom tóxico Vio el cambio, le regaló un turno perfecto a Rotom, Horno, para hacer lo que le dé la gana Y decidió meter un tóxico al cambio, así que está muy bien colado Porque Hipoudon encima es un Pokémon bastante tedioso Ahora va a acabar con él porque tiene relajo, puede meter rocas, se cura Te puede fastidiar mucho, así que lo hizo muy bien ¡Manualmente Lautaro! Cambia y entra Fini, así que ahora mete Es tóxico con Fini, tenéis que saberlo colar bien, como lo acaba de hacer, ¿vale? Mete a Fini, su campo, Nebulogenesis, Trampa Rocas Las vio y ahora puede tranquilamente con Fini Meter un Defog, despejar y quitárselas, ¿vale? Y encima va a pasar, sí, la arena le quita vida a Fini Pero se va a curar con restos, sin embargo el tóxico cada vez le fastidia más a Hipoudon Y encima cuando se acabe la arena, Mega Diancy, que está por ahí, puede ser No se bostea tanto la defensa especial Porque recordad que los Pokémon Roca suben 50% de defensa especial cuando hay arena Entra Ferozón, aguantar cualquier golpe Opa, ya que está también le mete presión con Ferozón Ya sabe que va a hacer despejar Fini, se quita las trampas rocas Le baja la base a una Ferozón, muy bien, las rocas desaparecen La tormenta zarandea a Fini y otra de lo mismo, se cura con restos Ferozón es un Pokémon a cero que puede aguantar bien los golpes de Tapu Fini Y Tapu Fini no está tan cómoda delante de este Ferozón Así que cambia y entra Rotom Horno otra vez Y no hay daño de rocas, así que entra perfecto Y ahora el que le cuela algo al otro es Ferozón Drenadoras, así que cada turno Entre la tormenta y las drenadoras va desgastando un poquito A este horno tan peligroso y que le puede hacer mucho a varios Pokémon que tiene Tiene que protegerse o pirarse Porque si no el ataque tipo fuego que te puedes comer es bestial Rotom metía Sofoco Mira que me lo veía venir, digo, un Sofoco por la parte especial Entra finísimo La tormenta a Maina desgasta más aún Con la drenadoras que poco a poco lo quiere hacer A gustar es desgastar a ese Rotom Horno, por ahora lo consigue lento, pero consigue Jugada arriesgada se ha quedado con... ¡Uh! Se quedó con Ferrozón Ah no, no, cambió, menos mal, digo, jugada súper arriesgada Y entra Volcanion Muy bien leído el autodoro, dijo, vale Va a cambiarme, va a meter al tipo fuego para... Bueno, fuego agua para aguantarme el golpe Y ahora vuelve a forzar el cambio Y tiene que meter al podo por si hace ataque tipo eléctrico Que no le afecte, vale Veremos si lo ha visto o no lo ha visto el rival Están leyéndose bastante bien, eh Están jugando muy concentrados, creo yo, con cada equipo Así que cuidado, rayo, bien Bien aquí a gust, ¿de acuerdo? Porque la tormenta le zarandea Y si es Scar o Spex Fundulus Terence se queda atrapado Y tiene que cambiar manualmente Y tienes un turno para hacer lo que te dé la gana Retira, así que seguramente sea Scar Así que retira al Pokémon y mete a Fini No metas rocas y cambia tú también Cámbiale a Tela Prey doble Y ahí ganas un turno de presión Ante Tapu Fini Porque sabía que iba a cambiar Su rival no lo ha hecho Mete rocas y están exactamente iguales, ¿vale? Que antes rocas en el campo rival Fini puede meter de Fog Y tiene que sacar a Ferrozón Y volver a empezar un poco la jugada, ¿vale? Se cura con Restos Estamos viendo una repetición de los primeros turnos del combate Lo mismo Restos, Veneno avanza Lo bueno que Hipoudon se va desgastando Cada vez un poco más Y un poco más Y esto le fastidia En este caso no cambió Se quedó con Hipoudon Porque sabe que va a hacer de Fog otra vez Y utiliza Veremos que ha hecho ese Hipoudon Relajo Vale Se cura la vida Mantiene a Hipoudon con vida ¿Vale? Se cura con relajo Aunque el veneno va a seguir avanzando un poco Ante Tapu Fini Y Hipoudon Hipoudon, mejor dicho Si mete trampas rocas Hipoudon Puede forzar a que Fini haga de Fog Y gane un poco de turnos, ¿vale? Avanza el veneno Hipoudon se retira Vuelve a la Pokémon Para dar paso a Meganium Pokémon planta Vale, no está mal ¿De acuerdo? Sacará a Meganium Y escaldar Puede aguantar el golpe de tipo agua De Tabu Fini Me pensaba seguramente un agua o dos o algo así Pero lo aguanta No se quema No se quema Atormenta a Zona de los dos Tanto a Meganium Como a Tabu Fini Restos por la parte de Tabu Fini Veremos que objeto tiene Meganium Que ya de verlo Ya me parece una pasada Verlo aquí En la torre de batalla Pokémon ¿De acuerdo? Lautaro retira a Fini Y mete en este caso A Crack El mote Que le ha puesto a su Snorlax Meganium Reflejo, chicos Aumenta La defensa física Un 50% al equipo Creo recordar Que yo me he enfrentado Contra este Meganium Ahora que estoy pensando ¡Tóxico! ¡Oh! ¡No! ¡El campo de Fini! El campo de Fini Protege De los tres noches Se habrá olvidado Suele ocurrir esto Esto suele ocurrir Muy a menudo Al igual que cuando está Al campo de Coco No puedes dormir al Pokémon Si toca al suelo Estos efectos secundarios Suelen ocurrir Igualmente Se ha dado cuenta Repite El buen movimiento Porque le viene bien Contra Snorlax En venerarle gravemente Ha hecho un curso Ha hecho un maldición Se aumenta ataque Defensa de baja velocidad Pega con imagen Tiene reflejo Lo aguanta Meganium Y el veneno Empieza a avanzar un poquito Vale Meganium puede Con el reflejo Puede aguantar los golpes De Snorlax Lo puede hacer Síntesis bien Lo va a estalear un poquito Y es necesario Para mermar más la vida De Snorlax Así que se cura Con síntesis Mientras que tenga reflejo Todo irá bien Pero que pasa Que Snorlax Necesita más potencia Lo sabe Y la puede conseguir A base de maldiciones Porque baja velocidad Pero aumenta ataque Y defensa Pero ataque Lo que quiere es Tener más ataque Para pegar con imagen Así que perfecto Yo metería a Ipodon Para meter la arena Y que se le gaste Más aún Aunque muera Ipodon Oh Ferrozon Perfecto Para que te caiga imagen Y se destroce Con la punta de acero De Ferrozon Así que muy bien Maldición Siga haciendo lo mismo Snorlax Se sigue bosteando Más el ataque Más la defensa Y menos velocidad Que le dé igual La velocidad Porque ese es un Pokémon Último Tenerá mega lento De acuerdo El Tóxico Ya le vas cociendo Un poco más A no la puede meter Protección Para instalearle Un turno más O Drenadoras Para desgastarlo Todavía más Vale Entre las Drenadoras Y el Tóxico Casi casi lo tiene Nuevo turno Terremoto Yo creo que Ferrozon lo va a aguantar Si es el defensivo físico Lo aguanta Mucha maldición que tenga No le quita nada Chicos Nada Es defensivo A más no poder Ese Ferrozon Recupera con restos Las Drenadoras Le desgastan Y aparte está el Tóxico Así que Perfecto turno aquí Sacado por ahora Agus Contra esas Drenadoras Con el Kus Y lo está viendo Lo está viendo venir Que se va a evitar Uuuh Vallita Vale La valla Igo ¿No? Se recuperará Mucha vida Lo que pasa es que Si no tiene reciclaje Lo tiene un poco complicado Retira Vale Me gasto la valla Y me piro Y mete en turno limpio A Zundurus Terrem Nuevamente Pero ahora Hace giro Bola Ferrozon Contra Zundurus Que también es poco eficaz Y lo aguanta Tenía un golpe gratis aquí Ferrozon Protección Para ver Para chequear Pipear Ojear Tantear Onda certera Uf Esto escuece Aunque tenga El reflejo No le venía para nada Se queda Onda certera De Skars Creo yo De ese Zundurus Le golpea Ferrozon Le hace daño Pero sabe que lo aguanta Y puede meter Tenadoras Perfectamente Aux Jugando bien Con la bola de Finchon La sandía peleona Que yo le digo ¿Vale? Ha su infectado Recupera vida Con restos Avanza las tenadoras Y puede ahora meter Un protección Y desgastar Tiene a varios Pokémon Ante Ante No mire el rival Por favor Ante su rival Tiene varios Pokémon Tocados Lautaro Lautaro Perdón Varios tocados Tiene A Snolas tocado A Rotom Tocado Y a Thundurus Tenían tocado Pero aún no suficiente Protección Sabía que venía Protek Decide sacar En turno limpio A Rotomorno Y presionarle Rotomorno es un Pokémon Que le puede presionar Mucho a los Pokémon Que tiene El señor Agus Protege A su frazón otra vez Lo protege No quiere que le toque Sofoco Vale Ahora puede sacar A Volcanion Y aguantar el golpe Con cuidado Obviamente El posible ataque Tipo eléctrico Que también puede tener De hacer daño Pero puede salvar A Frozón Vale Yo lo salvaría Porque frena perfectamente A Snorlax Sálvalo Y mete a Hipoudon Vale También Aprovecha y mete arena Las rocas Es un buen turno Lo que pasa es que Va a pasar lo mismo de antes Mete la trampa rocas Llegará a Fin Y las quitará Así que Sofoco Golpe a Hipoudon Por la parte especial Esto le va a escocer mucho Porque Hipoudon aguanta muy bien Por la parte física No tanto la especial La atlomenta a Zalandea No se le va a dar tiempo A curarse a Hipoudon Con relajo Del siguiente Sofoco Puede caer Y puede tumbarlo Y puede quitarse ya Hipoudon De encima No lo hace No se arriesga Rotomorno Y saca Fin Aquí yo haría relajo Y cambiaría Así de claro Vale Relajo y cambiaría De Pokémon Mete el campo Evita estar saltado Siempre cuando tocan el suelo Los Pokémon Y bien Bien aquí Bien Agus Recupera a su Pokémon Tipo tierra Y lo puede cambiar Lo puede Guardar por ahora Y sigue teniendo la arena Un poco molesta A los Pokémon De Lautaro Por ahora está molestando Controlada Eso sí Pero molestando un poquito ¿Vale? Avanza el veneno Tienen gravemente menelado A Snorlax Gravemente menelado A Hipoudon Con un campo de Fin Y es curioso Como han podido colar Los tóxicos ahí de lado ¿No? Cambia a Volcanion Que por cierto Podría haber metido antes Con Meganium A Fin Y evitar el tóxico Pero bueno Rayo hielo De Tapu Fin Y esto no me lo pensaba Que tendría Le hacen nada y menos A Volcanion Siendo encima críticos Y la arena A los dos le golpea Turno para Volcanion Turno para Volcanion Y puede hacerle daño A Fin Y con chorro de vapor Aunque lo aguante muy bien Le puede presionar al cambio Puede hacer lo que le dé la gana ¿Vale? Lautaro retira golpe Cuidado con Volcanion Entra crack Entra Snorlax Vale Que aguanta muy bien Por la parte especial Bomba lodo Que Brian A tu siquiera me lo aprende Golpea Pero está La arena El daño residual De Volcanion El veneno Y no tiene la valla Debería hacer reciclaje Para recuperar la valla Y poder gastarla en un futuro Cambia a Volcanion Y mete a Ferrazón Creo yo Claro Madre mía chicos Que combate De intentarse controlar Uno a otro Es controlar lo que Mira que me estaba viendo El reciclaje venir Lo sabía Digo va a cambiar Va a aprovechar el turro Para reciclar Lo que pasa Que aunque se la coma la valla Ahora Y recupere vida Podría meter otro reciclaje Y salvar a Snorlax Que es lo que yo haría Aunque me coma las trenadoras De Ferrazón Porque es lo que me va a venir Trenadoras Pero yo puedo Hacer reciclaje Me como las trenadoras Y cambio a mi Snorlax Y más o menos Tengo la valla preparada Y con más vida Que antes estaba más tocado Snorlax ¿Vale? Terremoto ¿Pero qué? No le vas a quitar nada A Ferrazón No creo que ha sido La mejor jugada Que lo hay aquí Porque la trenadora Es con protección Encima se va a ir Tu campo De Fini Yo creo que la mejor jugada De hacer reciclaje Y cambiar a Snorlax Para mí era lo mejor Pero ha preferido hacer Terremoto Que encima el daño Que le has hecho Prácticamente se lo va a curar Pero yo no estoy en la mente De Lautaro No estoy A lo mejor se ve un cambio A Volcanión No sabemos Lo que tenía pensado Lautaro Se queda más o menos igual Que antes Chicos Nuevo turno Para Ferrazón Y para Lautaro Que retira a Snorlax Dice no Por ahí no voy bien O sea Sabéis que el poner Snorlax Contra Ferrazón No va a poderle hacer nada Nada Girobola Va desgastando a Rotomorno Aux Le está costando Pero ya tiene la mitad A Rotomorno A la mitad Casco dentado What No puedes tocar a Rotomorno Por la parte física O te haces daño Con el casco dentado Brutal Protección Va a hacerte un sofoco Como un templo Creo yo ¿Vale? Pero como un templo de grande Oh no Fuego Fatuo Uff Puede meter ahora si quiere Es defensivo físico A la vez que presiona muy bien Rotomorno ¿Vale? Fuego Fatuo Casco dentado Es sofoco No es el último movimiento A lo mejor tiene Dividolor O tiene Volta y Cambio No lo sabemos Entra Volcanion Por si hace Fuego Fatuo Sofoco A lo que quieras Contra este Nada Sofoco Le va a quitar un tobito No le va a hacer Nada De vida Nada de daño Y ahora Lo bueno es que baja ataque especial Se queda A rango de Poder morir De un golpe de Volcanion Utiliza Volta y Cambio Ese es el cuarto movimiento Pero cae el primer Pokémon Del combate Bestial ¿Vale? Entra Fundur Usted ya en un tocado Tocado Pero no hundido Que yo le digo Nuevo turno Volcanion Lo salva Y entra Ippodon Creo yo Para meter Omega Nium Bien ¿Vale? Para aguantar los rayos Lo que le quiera tirar Puede meter pantallas A otra vez Poder oculto De tipo De tipo hielo Seguramente Le hace daño a Omega Nium Pero lo aguanta Omega Nium bestial La aparición de Omega Nium Está haciéndolo muy bien Pero ahora el turno Perfecto para hacer un tóxico Para meter un pantalón Lo que le dé la gana ¿De acuerdo? ¡Cambia! Bien ahora Hace el cambio Y entra Volcanion Muy buena ese cambio ¿De acuerdo? Porque aunque te haga el volto Cambio No te mata Y puedes presionar Con otro chorro de vapor ¿Vale? Así que perfecto Aquí No me lo creo Yo creo que le ha hecho Un Max Damage Antes no le ha quitado Tanta vida Ya estaba tocado antes Volcanion Y no le ha quitado Tanta vida Bien aquí también Porque metes a Charizard Yo te meto a Deainsey Que es Mega Y el turno de diamantes Lo puede desplazar O del Tierra Iva Si es el X La autora dice Uf, no Deainsey no Entra mejor Fini Aunque con tormenta de diamantes Puede presionar a Fini ¿Vale? No No quiere decir que vaya a caer Pero si le puede presionar ¿Vale? Bastante Antes de los chicos Porque es Mega Deainsey Perfecto No puede meterle porquería ¿Vale? No puede porque tiene la habilidad No puede meter rocas tampoco Ni mucho menos Y ahora con Se ha hecho tormenta de diamantes Podría presionar La vida de Fini Tormenta de diamantes Le acierta A veremos si sube la defensa ¿O no? Ya veremos Le golpea a Fini Y le hace mucho daño Yo presiono Si sube la defensa Yo aunque me comiese un escaldar Presionaría con otro Tormenta de diamantes Con cuidado ¿Vale? Con cuidado No perderla Para que no No, no presiona Digo Puedes presionar con tormenta de diamantes Te hace escaldar Que te lo haga ¿Vale? Que te da igual si lo aguantas Luego con que tengas vida Para matar a Charizard Te sobra Escaldar Yo hubiese presionado aquí A Bu Hubiese presionado Aunque me pueda F quemar a Mega Deainsey O fastidiar un poco Presionaría Porque aquí Te la ha jugado mucho A que te quemase A Ferroton Y ahora Con la tormenta de diamantes Te quitabas mucha vida Un tercer tormenta de diamantes No te aguantaba Tapu Fini Y encima tenías a Mega Deainsey Bostar a la defensa No era mala opción Presionar Con Mega Deainsey Pero bueno Es tu turno Entra Rotom Denadoras Y vuelta a empezar ¿Vale? Tóxico Fuego Fato Voltucambio Y Sofoco Lo sabe Ya sabe los Los ataques que tiene Ese Rotom Lo puede controlar ¿De acuerdo? Y se va desgastando No tiene dolor Así que cuando caiga Rotom Cayó ¿Vale? Y lo tiene ya Bastante tocado Ahora en protección También muy bueno Por el día de sacerte Para que avanzara A las ganadoras Así que Lautaro lo ve Y retira Retira y mete En turno Zundurus Zundurus Terion Chicos Otra vez A lo mejor tiene poder oculto Tipo Fuego Porque también le ha hecho daño A Mega New Y Poudon Perfecto Está jugando muy bien Agus Muy bien Ahora está Pamelonsen más aún En el combate Mete el chorro de arena Se hace poder oculto Tipo Hielo Obviamente Le va a quitar vida Pero actualmente Ya está metida Para subir también La defensa especial A Mega Deainsey Cuidadito aquí Agus Haciendo los dos turnos Muy bien Obviamente Controlarse uno a otro Tiene muchos Pokémon aún Cada entrenador Poder oculto Lo aguanta Y Poudon Relajo Lo que pasa que Te vas a curar Y yo cambiaría Porque si no Entre el veneno Y te puede hacer un más damage Un crítico Al final te puede tumbar Pero ahí está la arena chicos Y un poquito menos de vida Vale para la Zundurus Tiene ya dos Pokémon por la Esto Es que no sé chicos Está muy 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 Reñido Está muy tenso El combate a toda la batalla de Pokémon Muy tenso ¿Vale? Entra Fini otra vez Vale Que entra Fini ¿No? Como aquel Que entra Fini Mete el campo Nebulogenesis Otra vez Lo mete Perfecto chicos El turno para el cambio Bien Cuidado con meter a Dainsey ¿Veis? Ahora si antes Bueno ahora también puede presionar Pero con la cura Con la cura de los Bueno está la arena Es decir se cura con restos Pero está la arena para desgastar O te la juegas a presionar Con el tormento de amantes Y aguantar el escaldar Te la tienes que jugar ¿Vale? ¿O no? No se la juega Ferrozone otra vez ¿No? Entra Ferrozone Entra Ferrozone otra vez chicos Contra Tabufini No se la juega No se la juega la presión Y cambia el duro El golpe Sabéis que han visto el golpe de cambio Y entra Charizard ¿Veis? Ahora El que tiene la sartén Por el mango Es Charizard No hay rocas Entra bien Aunque el daño de arena Es muy leve Y ahora si es Charizard X Y se bostea Tiene un problema ¿Vale? Tiene un problema serio Tiene Aunque haga drenadoras Con Ferrozone ¿Vale? Y al tocar la vida de Ferrozone Se haga daño Por la punta de acero No tiene casco No tiene casco en dado Tiene restos Charizard la puede liar ¿Eh? Aunque tiene un equipo Muy curioso también Lautaro Porque tiene tóxicos Con campos de Fini Y el campo de Fini Merma Ataque es Dragón Y tiene a A Mega Charizard Oh my god Ha fallado la drenadoras Ah Aunque Ferrozone es muy defensivo No va a aguantar un envite inyo De ese Pokémon Ni de broma ¿Vale? Cambia Obvio Obviamente Y meta Yara 2 Que hasta el momento No se había visto Quizá para intimidar Ataque físico Bien Le baja Lo vuelve a poner Como estaba Aunque tenga la velocidad subida Y danza Dragón Otra vez Aumenta velocidad Pero el ataque Lo sube a más uno Porque la intimidación Le bajó un poquito la vida A Charizard Falló la drenadora Que le vendría muy bien Para curarse Desgastar a Charizard Un poquito más Y Yara 2 A ver que hacía Garra Dragón Toñazo Contra Yara 2 Le golpea Yara 2 No aguanta ni de broma Y eso ¿Vale? Que está el campo Puraría que el campo De Fini Merma ataques Dragón Creo Baja La punta de ataque Dragón Si no recuerdo mal ¿Vale? Entra Ipoudon Aparte que no Sufre a estados alterados Creo que hacía eso El campo de Fini Es curioso Y metió con Garra Dragón ¿Vale? O sea que es un equipo De Lo otro que a veces Puede choquear entre sí Si no se usan bien Mete Y Garra Dragón Obviamente Aquí Cuidado Ipoudon Aguanta 10 puntos de vida Casco dentado Terremoto Bien ¿Vale? Bien Las demás Las drenadoras eran importantes Porque si aguanta el terremoto No lo aguanta Si no lo aguanta el terremoto Ya caería con las drenadoras Pero Pone solución rápido Y aquí Mi pregunta es Bueno Le hacía falta el menos uno También De Yarra 2 Digo Perdió a Yarra 2 Fundamente no Le hacía falta el menos uno Lo que pasa es que Chaizar hizo daño Yarra 2 fuera Y Ipoudon fuera Entra Dragonite Turno limpio también Otro Pokémon que se puede Bostear Cuidado aquí Yo pensaba que era Chaizar El de antes Dragonite contra The Ains No Ferrazón No pres No está Podría haber presionado Una barbaridad Con Mega Diancy Pero mucho Claro Se va a bostear Métele un Tormenta a Diamantes Revientale la cabeza Que rompa el Compensación La arena también le zarandea Porque ahora puede tener Puño Fuego En Dragonite Oh Dios mío Agus Tienes que presionar más Con Mega Diancy Me está poniendo nervios De nervios Agus Protección Vale Vamos a ver que hace Que hace Dragonite Para que también la arena le voy a dar Es lo que ha hecho Agus Se voy a bostear Y si ya era Ya es problemático Quitarte un booster Como Zarex Quitarte dos boosters Madre mía Confía en su Ferrazón Es muy defensivo Es verdad Que puede confiar bien Estaba entero de vida Le faltaba un punto de vida Y lo tiene Puede meter Denadoras Jugarse la protección Y viene el Z-Move De tipo Fuego ¿No? No Tipo Volador Uf Pero es que lleva Doble Danza Dragón Y es un Z-Move De Dragonite No sé No sé si lo voy a aguantar No lo sé No tengo ni idea Chicos Yo creo que no Pero bueno Bueno No sé No lo sé No lo sé ¡Qué crítico! Venga Por si acaso No caía A lo mejor si no llega A ser crítico Pero con crítico Madre mía Y Meganium Está tocado Es que Es que Hay Mega Diaisi Hay la presión de Mega Diaisi Vuelo El Azetamu vuelo Obviamente aquí también le viene bien Puede meter reflejo Pero que Chicos Es que esto está complicado ya Para Agus Por no haber presionado bien Con Mega Diaisi Me da mucha lástima Porque podría haber presionado muy bien Con Mega Diaisi Cambio ahora A Meganium Sabe que le va a hacer daño Y entra a Diaisi Sacrifica a Meganium No golpes a Mega Diaisi No chicos No Aunque sea poco eficaz Y esté el reflejo No No Porque puede tener terremoto ahora Aunque está el reflejo chicos Pero es que Terremoto hace mucho tiempo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Agus jugó bien Porque jugó bien Jugó bien ante la Otaro Pero para mí Para mí No supo Se retira Y gana la Otaro No supo presionar Con Mega Diaisi Jugó muy bien Jugó muy bien Y tiene equipo Porque es un equipo curioso Pero no supo presionarle A Lautaro Con Mega Diaisi Tenía varios turnos En los que yo Que yo he jugado a Mega Diaisi Tampoco soy experto en Mega Diaisi Vale experto Pero sí que sé Más o menos Cuando hay que Meter presión Por así decirlo Y tenía turnos Ante Tapu Fini Por ejemplo Que podía meter Tormenta Diamantes Aunque se coma en Escaldar No va a caer de uno No va a caer de uno Es algo que no era Specs ese De Tapu Fini Era Restos No va a caer Presiona Porque Se comió uno Se curó Le metes otro Y tú la defensa subida Te golpea Vale Pero el tercero no lo va a aguantar Y va a caer Va a caer Va a caer Un Pokémon menos Te la guardas Sale Charitar Metes a Mega Diaisi O totalmente a Diamantes Y aquí por ejemplo No te valía de nada Mega Diaisi Porque ya has hecho Que Mega Diaisi Sufra un daño residual Por el vuelo Y luego el terremoto Cuando tienes que sacrificar a Mega Diaisi Sacar a Mega Diaisi Y rezar Para aguantar el terremoto Vale Porque si llegas a aguantar Te tumbas ya lo que te queda Creo yo En fin chicos Igualmente un combate bonito Un combate de mucho control Entre uno y otro Un combate muy de mentes Que yo le digo Pero Agus Cae en el primer piso Por lo tanto Mañana Pondré un nuevo tweet De la Torre Batea Pokémon donde saldrán Dos nuevos entradores O entradoras El que intenta O la que intenta Subir para arriba Y el entador O entadora Que intenta frenarle Por cierto Lo que está ahora Puedes contactar con Wilsack Para que te regale Cualquier Pokémon De los míos Por participar En la Torre Batalla Pokémon De acuerdo Pues salí como entador Aleatorio Pero no te llevas eso Ya que no puedes ponerte Tu entador Para subir De acuerdo Chicos Como siempre Un like Decidme cualquier cosa En los comentarios Que opináis del combate Y ahora chicos Suscríbete a mi canal Si no lo estáis Porque me ayudáis un montón Al igual que seguirme Mi Twitter e Instagram No esperáis nada No cuento por allí Y por último Y ya me callo He echado un ojo A Twitch A Twitch Vale Que hago cosas por allí Totalmente diferentes Y por favor Abajo en la descripción Lo tenéis Vale Besamos Chao Chau Chau